Señora Presidenta, me dirigiré al Premier Bellido. Es una vergüenza, señor Bellido, que usted hable de la lucha contra el terrorismo y se presente aquí con un ministro acusado de terrorismo por sus vínculos con Sendero Luminoso, de acuerdo a informes de la policía, institución que usted dice respeta y empoderará. No, no palabre, pues, señor Bellido, poco floro. La mujer peruana no se merece un Premier que discursea sobre la defensa de nuestros derechos, pero que en privado, y lo recuerdo muy bien, las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que solo le falta que la violen. Respeto, señor Bellido, respeto es lo que el pueblo de las calles pide. Hoy nos han adornado con discursos que no bajarán los precios de los mercados ni del dólar, con promesas que solo ensanchan la panza de la burocracia, pero que no alimentarán a nuestros niños. Coherencia con el respeto a la democracia, la transparencia y la eficiencia es lo que el pueblo reclama. Y eso es lo que usted, señor Bellido, no, no representa. En nombre de la mayoría de peruanos que quieren más, que no quieren más politiquería, ni lucha de clases, le pido al presidente Castillo, salvo algunas excepciones aquí presentes, como el canciller Mahurto, entre otros, que el pueblo reclama. Gracias.